Familia linda, pues nuestro consentido Leo nos va a dar una receta espiritual para que sepamos un pronto diagnóstico de nuestros enfermos, porque a veces Leo nos desesperamos, estamos tocando puertas de doctores y doctores y doctores y yo creo que siempre un pronto diagnóstico nos va a ayudar a salir con bien de eso. Así es, y es bien complicado, yo lo pasé por ejemplo con mi mamí, y tiene esto y no es esto y es lo otro, y por ahí a veces falta la opinión, no la opinión, no sabemos qué tiene y el cuerpo a veces no quiere decir tampoco lo que tiene, porque cuando tenemos problemas o tenemos ciertas situaciones que nos tensan, el cuerpo no puede dar o no puede decir lo que tiene. Fíjate que dicen por ahí que si tú no lloras las penas, tu cuerpo acabará por llorarlas. Exactamente, entonces el día de hoy esta receta es muy fácil, parece muy fácil, pero es muy, muy, muy espiritual y muy efectiva. Vamos a necesitar seis velas de repuesto como estas, pero no va a ser la chiquita, ya ves que en otras ocasiones traigo unas más pequeñas, estas son más grandes, estas son seis blancas. Vamos a necesitar una imagen de un ángel en bulto, como aquí, como el angelito que estoy trayendo, puede ser cualquiera y de cualquier tamaño. Y vamos a necesitar la foto de la persona que no le han podido diagnosticar la enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer? Tiene que ser en luna nueva. ¿Luna nueva es decir? Cuando la luna esté en el periodo de luna nueva, vamos a hacer la oración. Va a ser la oración que nazca de tu corazón y la vas a hacer en nombre de esa persona que está enferma. Y la vamos a pedir a todos los rayos de energía, a los ángeles y principalmente a Dios, que den una señal o que dé, mejor dicho, qué enfermedad tiene esa persona para que se pueda tratar. Y de verdad, la fe mueve montañas, familia. En el momento en que tú haces esta oración con todo tu amor, con toda tu fe, y más si la puedes hacer también en familia. Y aquí algo bien importante, Alma, no hay que darnos miedo si estamos enfermos. Lo que nos debe dar miedo es no tener fe. Entonces hay que ir con el doctor para que el doctor nos dé el diagnóstico y seguir un tratamiento. Pues te agradecemos muchísimo, Leo, siempre con tu buena vibra y con estas recetas espirituales tan necesarias, familia. Ya lo saben, ¿verdad? Y bueno, siempre busquen un pronto diagnóstico y tengan mucha, mucha fe, familia bonita. Y nosotros seguimos con más.